Lo volvió a hacer la presidenta de Castilla-La Mancha en el pasado debate del Estado de la Región. Apelar al diálogo entre los dos grupos políticos para que entre los dos sean capaces de llegar a un consenso en torno a los presupuestos de 2014. Pero el proceso no parece sencillo y desde que se abriera el diálogo, allá por el mes de mayo, entre el consejero de Hacienda con el PSOE y el PP, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Hoy los dos grupos políticos hablan de ello. Las conocen, las conocen. Decimos qué es lo que hay que mejorar, cuánto dinero se necesita para mejorar y al mismo tiempo decimos de dónde se retrae ese dinero. Ya figuró en los presupuestos del año anterior. Yo creo que es dilatar, dilatar porque está claro que tienen pensado lo que hacer y lo que tienen pensado hacer es que esto sigue igual. La política de un gobierno queda perfectamente plasmada en los presupuestos de un año o de una legislatura de una comunidad autónoma. Creo sinceramente que el Partido Socialista tiene y ha tenido una gran oportunidad para coger esa mano tendida de acuerdo y de pacto de la presidenta Cospedal y llegar a un acuerdo para los presupuestos del 2014. El PP que además achaca a la fragilidad y la falta de liderazgo en la oposición, una carencia de iniciativa y la imposibilidad de momento de acordar unos presupuestos que serán el marco financiero y económico de la comunidad autónoma el próximo año.